¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que impartían los cursos? ¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que impartían los cursos? ¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que impartían los cursos? ¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que impartían los cursos? ¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que impartían los cursos? ¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que impartían los cursos? ¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que se ha hecho para los profesionales? ¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que impartían los cursos? ¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que impartían los cursos? ¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que impartían los cursos? ¿Qué es la contratación que se ha hecho para los profesionales que impartían los cursos?